Bienvenidos a esta fantástica vivienda situada en una primera planta con ascensor, como podéis ver, en una zona excelente, muy cerquita del metro de Antón Martín, en la calle La Rosa. Es una vivienda que está para actualizar, como podéis ver. Nada más entrar tenemos el recibidor, en esta parte está el salón, que da a su vez a una habitación. Son tres habitaciones, salón, cocina y baño, todo independiente. Este tabique se puede tirar perfectamente si quieres poner un salón muy grande. Además nos quedarían dos ventanas a la fachada principal de madera muy bonitas. Es una finca histórica, tiene ventilación cruzada, aquí tenemos un patio donde se tiende la ropa y tiene muchísimas posibilidades esta casa. Esta es otra de las habitaciones, que también es exterior. Y por último la tercera, que es muy amplia y también es exterior a la propia calle. Es una calle tranquila, la calle La Rosa. Los techos son bastante altos, con lo que le da mucha amplitud. Aquí tenemos el baño, es un baño también con muy buen tamaño, completo con bañera y mueble bajo lavado. Y por último la cocina, que tiene dos ventanas al patio. La cocina quedaría completamente tal cual está, con los electrodomésticos, incluido lavavajillas. Tiene caldera, porque la calefacción es de gas natural, igual que el agua caliente. Lo mejor es que vengáis a verla porque lo que merece la pena de esta vivienda es su amplitud, su luz, su ventilación y por supuesto su ubicación.